necesidades. Por el Papa Francisco, por los obispos, por los sacerdotes y por todos los fieles, para que puedan ser fortalecidos por la gracia del Espíritu Santo y así continuar proclamando la dignidad de toda vida humana, desde la concepción a la muerte natural, el significado único del matrimonio y la importancia de la libertad religiosa para todos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por quienes tienen poder en nuestra patria, especialmente por nuestras autoridades locales, para que su principal intención y accionar sea el apoyo a los más necesitados, dejando de lado cualquier diferencia política, partidista, social o religiosa, que solo entrampan las buenas y rápidas acciones. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por aquellos que no conocen a Cristo y por los que han perdido la fe, para que a través de nuestro testimonio llegue a sus corazones la luz de la verdad y el gozo que nace del encuentro con el Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos nosotros pasará que la participación en la Eucaristía sea un incentivo y nos ayude a encontrar nuestro Señor Jesucristo, herido y adolorido en nuestros hermanos más pobres, necesitados, enfermos y marginados, y no en la comodidad de nuestro hogar. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En silencio, cada uno también pídale al Señor por sus necesidades. Todos tenemos algún enfermo, algún problema familiar, laboral, algún difunto, personas queridas que se nos fueron. Aprovechemos un ratito para decirle a Dios los nombres, las situaciones, con palabras sencillas, como Dios le gusta que le hablemos, con palabras simples. Cada uno dígale al Señor con mucha confianza, por medio de María, su oración. Por todas sus intenciones, para que el Señor a todos los llenes de bendiciones, de paz, de fe, de amor, de alegría, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y también pidamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que muchos jóvenes y niñas tengan la valentía de ofrecerle a Jesús sus vidas, todas sus vidas, para trabajar por Él y por el reino. Por las vocaciones, especialmente también por el Padre Andrés, nuestro párroco, que hoy día cumple ocho años de sacerdote junto a otros once curitas, cumple ocho años de sacerdocio y es un niño bueno y se ha portado muy bien, gracias a Dios, hace mucho bien, con sencillez. Por Él, por su papá y su mamá, que están bien delicados de salud, para que Dios los llene de bendiciones, roguemos al Señor. Escúchamos, Señor, te rogamos. Tu Señor que puedes esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Los que puedan tengan la onda de tomar asiento para presentar nuestras ofrendas al Señor. Como iglesia peregrina, presentamos las ofrendas del pan y del vino. Ellos se convertirán en alimento para caminar con María hacia el Padre. Cantamos. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo, de pieza y calor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, te presentamos, Señor, te presentamos la vida, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo. Por este vino, fruto de la viña y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, por siempre. Acepta nuestro corazón arrepentido, nuestro tiempo. Bendito sea, por siempre. Oren, hermanos y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. Bendito sea, por siempre. Bendito sea, por siempre. Santa Iglesia, recibe, Padre, los frutos de nuestra tierra y del trabajo de este pueblo que viene a ponerse bajo la protección de la Virgen del Carmen. Haz que la ofrenda de estos dones, con la ayuda de la Virgen, nos una más y más a Cristo Jesús, el Señor, nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea, por siempre. Bendito sea, por siempre. Bendito sea, por siempre y en todo lugar, por Jesucristo el Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta fiesta de la Virgen Santísima del Carmen, la solemnidad del Carmen. Ella, la Virgen, como humilde servidora, escuchó tu palabra y la guardó en su corazón. Ella, unida al misterio de Cristo, se mantuvo fiel con los apóstoles en la oración, mientras esperaban al Espíritu Santo. Ahora, ella brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este regalo tan grande de tu amor, junto con los ángeles y los santos, te aclamamos cantando. ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor que lo humilde! Porque mi Dios es santo la tierra, llena de tu gloria a Él. Porque mi Dios es santo la tierra, llena de tu gloria a Él. Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasarán. No, no, no pasarán. No, no, no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo Jesús, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús con nosotros, es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreya en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que está extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivían tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios que nunca, mientras vivamos, nunca, podemos decir que no tenemos Madre, y que no tenemos Padre. La Madre y el Padre nos constituyen, nos cuidan, nos animan. Cristo Jesús nos enseña eso, que Dios es nuestro Padre, al que invocamos con esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda confusión, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y de acuerdo a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Que la paz y la alegría del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Como hermanos, con un cariñoso saludo, compartimos la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, señor Jesucristo. Gracias, señor Jesucristo. ¡Danos la paz! 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 ¡Virgen fecunda y singular! ¡Danos la paz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!